Lo siento, Pau. Lo siento. Bienvenidos a la jungla. Bueno, aquí estamos, Playoffs in the Jungle, una semana más en el NBA Café. Al final del vídeo os diré qué tenéis que hacer para conseguir una camiseta como esta, brutal. Me la he puesto yo de lo que me gusta. Evidentemente os daré otra, no es esta. Pero camisetón de los Houston Rockets. Al final del vídeo os digo cómo conseguirlo y os digo también quién ganó la camiseta de los Bulls de la semana pasada. Pero estamos en el momento favorito de la temporada para mí. Diréis, ¿por qué? Deben ser las finales, ¿no? Sí, vale, las finales molan mucho. Pero mi momento favorito es semifinales de conferencia y luego finales de conferencia. ¿Por qué? Porque hay un partido cada noche y es competitivo, no. Lo siguiente. Vamos a empezar con uno de los partidos que se han jugado esta pasada madrugada. Si nos estáis viendo... Pau, todavía no. Todavía no te toca, Pau. Gracias. Pero venga, va. Vuelve para allá. En fin, vamos a empezar con uno de los partidos que se han jugado esta pasada madrugada. Cleveland-Toronto. Claro, al descanso que ya llevaba LeBron James y el Big 3 de la regular season, porque descansaron los últimos partidos, le sumamos el descanso de que le metieron un 4-0 a Indiana y, en cambio, Toronto tuvo que pelear con Milwaukee. Con lo cual, pues ha pasado lo que tenía que pasar, que Cleveland le ha pasado por encima a Toronto. No ha habido color. Ha habido un momento en el segundo cuarto en que Ibaka ha metido dos o tres tiros seguidos y han hecho un parcial de 19-3 los Raptors, pero desde ahí, tiempo muerto y ya está. Y no ha habido más partido. Ha ganado Cleveland con una jugada increíble que tenéis que ver de Kyrie Irving, lo que le ha hecho a Norman Powell. Para mí, soy muy respetuoso con la historia siempre, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Dejadlo en los comentarios. Para mí, Kyrie Irving, el mejor driblador de la historia de la NBA. Ni Tim Hardaway ni nadie. O sea, nadie dribla mejor el balón, bota abajo, hace cambios. Ni Steve Francis ni Allen Iverson. Nadie que se me ocurra, a lo mejor Francis, sí, puede estar al nivel de lo que es Kyrie Irving driblando el balón. Fue tanta la superioridad de Cleveland que incluso en un momento LeBron mete una canasta, y no es broma, tenéis que ver las imágenes. El tío coge una cerveza de una camarera que pasaba por allá y hace ver que se la bebe, como yo. Es muy grande LeBron. Bueno, vamos a seguir con otra eliminatoria, con una rivalidad de nuevo cu... Pau, de verdad, que ya lo sé que quieres hablar... Pero si no te interesa, además, salir hoy, si no te interesa hablar de lo que ha pasado, va, después, venga. Pesado, macho. Como decía, de otra rivalidad, una rivalidad de nuevo cuño, la que hay entre Washington y Boston. Han tenido sus más y sus menos a lo largo de la temporada regular. Y vaya partidazo. Empezaron los Wizards arrasando Boston con un parcial de 16-0 increíble en el primer cuarto. Gortat destruyendo al juego interior de Boston, que es casi inexistente. Pero luego las cosas volvieron a su sitio. En el principio, lo que le faltaba ya a Isaiah Thomas era perder un diente. El tío va por la pista y dice, ay, espera. El diente, ¿sabes? Espera. Se lo pone y venga, dos triples. Ojo la lesión de Morris también, porque cualquier jugador interior o pseudo-interior que tengan los equipos rivales puede hacer mucho daño a Boston. O sea que vamos a ver cómo evoluciona eso. Y vamos a ver cómo evoluciona también al Horford, que hizo un partidazo. Hay que reconocerlo. Hizo casi un triple doble en su primer partido de semifinales de conferencia con la camiseta de Boston Celtics. Y siguiendo con estas semifinales de... Au, no me atropelles, Pau. Pero ahora sí, ven. Va, quédate. Quédate aquí conmigo. La gente no te ve, pero es Pau, ¿eh? No tiene cabeza, pero es Pau Gasol. Vamos a hablar de este derbi tejano, de la paliza de Houston. Lo siento, Pau. Nunca en la historia le había pasado esto a San Antonio. Nunca en la historia se había ido al descanso perdiendo de 30 puntos. Un equipo de Greg Popovich, un equipo como los San Antonio Sports, nunca le había pasado esto. Y le pasó ayer. Lo dijimos para el bracket. Cuidado. Yo no me atreví, pero os lo dije en el primer vídeo. Si queréis una sorpresa, poned que Houston gana el oeste. Es el único equipo que puede plantarle cara a los Warriors con ese baloncesto alegre. Los han frito hoy a los Spurs a triples, pero no solo Harden. Es que todos. Es que Trevor Ariza, es que Patrick Beverley, Ryan Anderson, por supuesto. Todo el mundo tirando de tres y cargándose a San Antonio Sports. Bueno, y si me hicisteis caso en el bracket, también pusisteis que los Clippers palmaban. Os lo dije en el primer vídeo. Los Clippers son como el Manchester City, como el Paris Saint-Germain. Mucha calidad siempre, muchas expectativas y al final se la acaban pegando. Y me sabe sobre todo muy mal, no solo por Doug River, sino por Paul Pierce. Un hombre que es la última vez que hace esto. Jugar a baloncesto. Paul Pierce, de truth, nos ha dejado, se ha retirado sin la fanfarria que tuvo Kobe Bryant. Pero la verdad, solo verlo jugar, verle botar el balón, verle con esa lentitud y con ese cuerpo que parece que dices, pero este tío no tiene nada y ha sido uno de los mejores competidores de la historia del baloncesto. Mi sombrero a Paul Pierce. Pero Paul Pierce se queda atrás y los que siguen son los Utah Jazz, que se enfrentarán a los Warriors. Les pueden dar algo de guerra, a lo mejor ganar algún partido, porque son guerreros los Jazz, pero teóricamente no tienen mucho que hacer ante el potencial ofensivo del equipo de Oakland. Bueno, vamos a los premios, vamos a los ganadores. Pablo Seller Campos, de Granada, ha ganado la camiseta de los Bulls. Una camiseta como esta, pero de Chicago, porque él, como mucha otra gente, había acertado que en ese pedazo de eliminatoria entre Bulls y Celtics de 2009 hubo siete prórrogas. Siete partidos, siete prórrogas, no una por partido, porque hubo algún partido sin y otro con dos o tres prórrogas, pero fue una de las mejores series de la historia. Él lo acertó y para él, la camiseta de los Bulls. Además tiene en su Instagram una frase de Rocky Balboa en la biografía. Para él, desde Granada, esa camiseta de Chicago. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para ganar este pedazo de...? Voy a hacer un striptease, estoy acostumbrado a desnudarme ante las cámaras. ¿Qué tenéis que hacer para ganar este pedazo de camiseta de Houston Rockets? Pues lo mismo que la semana pasada. Ir a mi Instagram, no hace falta que sigáis nada ni seáis suscriptores de nada, solo arroba danysenabre en Instagram y ahí he colgado un post con esta pregunta, que os la digo ya para que vayáis pensando. Una de las frases más míticas de la NBA la dijo Rudy Tomjanovic después de ganar el segundo anillo con Houston, en una temporada en la que no eran favoritos para nada y acabaron ganando. ¿Cuál es la frase mítica de Rudy Tomjanovic que ha pasado a la historia de la NBA, del baloncesto y del deporte? Vuestras respuestas en Instagram y entre todas ellas la semana que viene anunciaremos quién se lleva esta camiseta de Houston Rockets. Bueno Pau, no te enfades, si te ha gustado el vídeo, dedito arriba... Dedito... No le ha gustado el vídeo a Pau. Es Pau, de verdad, es tan alto que no lo veis, pero es Pau. Dedito arriba si os ha gustado el vídeo, like, os podéis suscribir a mi canal aquí y nos vemos el próximo jueves con un vídeo muy especial además de esta semana sobre el partidazo de la Copa en Cádiz y el próximo martes, cada martes en el NBA Café, un vídeo NBA. ¡Suscríbete al canal!